que fuerte muchísimas gracias muchachos yo refería sobre esta situación de san martín hace unos días que eso es un paño tibio a una herida mucho más profunda esa situación de vista el valle de traer a los militares y demás dicho esto muchachos quiero agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros en estos días de pérdida de la muerte de nuestra querida madre abuela y continuando con lo que queremos exponer acá a expresar que no puedo dejar de lado aunque el país completo san francisco completo y el país se han volcado sobre este tema he acontecido en san francisco de macorís sobre la famosa caravana del teteo tengo el título para cuando pueda muchachos ha sido increíble ver las defensas que algunas autoridades han asumido en torno al comportamiento de la irresponsabilidad en el sentido de la palabra no 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 respaldando respaldando esto veíamos un vídeo de álex de álex y hacía la comparación de que la caminata que se hizo en san francisco por la paz que no había romo que no había juca que estaban que no estaban fuera del acuerdo de queda él hacía un símil o comparaba que esa caminata por la paz no había diferencia a la caravana del teteo donde se estaban haciendo todas estas ilegalidades en nuestro pueblo el contexto no es el mismo álex lo siento pero estás equivocado no hay defensa alguna de este acto irresponsable de los organizadores del joven este famoso internacionalmente de venir a nuestro pueblo de venir a tenares y apoyado por ese grupo de irresponsables que está montado en esa caravana y por ese grupo de irresponsables que le seguían en una pasola en un motor es muy bonito de que luego las cantidades contagiados salgan ahí tienen que recibir de manera obligatoria servicios de salud porque la salud es un derecho universal es muy bonito verdad pero mientras tanto el teteo que se dio en nuestro pueblo es una vergüenza para la gente que si entendemos que en estos momentos de pandemia hay un comportamiento social individual de responsabilidad que debe de tener cada ciudadano y no es cierto como hay una imagen que se está haciendo que tenía que mandarla hay una imagen que se ha estado haciendo viral a través de las redes de que este joven yo tengo que mandarse la chamo porque yo tengo que presentarle esto a ustedes a ver si es cierto ahí se parece la mande a la tabla también muchachos si es cierto que este muchacho es san francisco de macorris pues fíjese que no que tal lado ni ese por más famoso que sea por más internacional que se esté en la tabla muchachos en el chat de carolina en el chat no sé de dónde todos somos a don y pero y quién le dijo a usted que yo soy a don y quién le dijo a usted que ha amado a don y quién le dijo a usted que francia jamás falso miren esta falta de respeto de sinvergüenza no sólo del muchacho de él sino de todo el que lo organizó que vemos ahí en la tarima en la en la patana esa el negocio que está en la libertad con y con ingeniero que todos sabemos cuál es en uno de los vídeos también vimos a él cuando estaba con el muchacho antes de la caravana que el muchacho habla de su actividad y demás y luego vemos que a les refiere sí porque también hay que motivar por la vacuna eso lo dijo vales pero yo quiero que me digan si en ese teteo se está hablando de vacunación o si en esa tarima fumando juca bebiendo romo y aglomerando gente se está hablando de vacunación y si fue así cuál era la responsabilidad de los organizadores y de todo el que estuvo ahí no pues espérate esto esto se está saliendo de control el fin es vacunar y esto se nos ha salido de control vamos a acabar esto vamos a piarnos de la tarima y vamos a terminar el evento si ciertamente eso hubiera sido el fin hubiera habido un nivel de responsabilidad y comparar la caminata de la paz con esa sinvergüenza y ese relajo que se dio acá que es una vergüenza para las personas que sí respetamos que sí entendemos que esto no es san francisco de macorís ha sido una vergüenza a nivel nacional veíamos y qué pena ver a franklin ver a franklin apoyando o diciendo que el muchacho lo que estaba era provisional por encima por las caseras por la por la por el igualito que de la paz de la paz dice a les díaz entonces entonces señores verdad que lo dijo eso que si yo vi el vídeo en el programa yo vi el vídeo no me lo contaron ver a franklin romero también diciendo que este muchacho estaba promoviendo edique la vacuna por dios señores no ponemos corto mira nosotros somos una sociedad en san francisco de macorís una sociedad en primera por idiosincrasia pero en los últimos años eso ha aumentado de manera exponencial redes sociales drogas alcohol y una incapacidad tal para 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 tener un poquito de sentido común que ha sido provisada desde el propio hogar nosotros tenemos una gran cantidad de hogares monoparentales que dan muchachos que no tienen ningún tipo de orientación porque el monoparental que está ahí que la madre casi siempre tiene que irse a trabajar para poder mantener esos muchachos lo deja con la vecina con la prima con la el hijo más grande y eso ha provocado una sociedad una una juventud adolescente adulto o adolescente como tal irrefrenable mira veo algunas personas porque se han asumido a la gente porque son seguidores fanáticos quienes siguen este tipo de muchachos había un comentario que llegan de 6 le dijeron de todo y veo también que ya están escribiendo al chat que quien pidió a don y que lo siguiera pero ustedes se monten una patana amado a amenazaron de muerte cuando yo dije lo de lo de lo de lo de cómo se llama de la lofoque porque son lo único que yo que no soy un tipo que no dije nunca nada pero me llegaron mensajes amenazándome mira mira lo que escribe el 0 335 dice tan dolidos periodistas de pacotilla que dolido por dios periodistas de quinta nos dijeron que un irrespetuoso no se trata de periodismo de ese nivel si ahora lo que pasa que si usted estaba en el teteo y usted se contagia del cob y esos médicos que están en esos hospitales dejando la suela de sus zapatos que han muerto los millones de pesos que ha gastado el estado y la y el tiempo que tenemos y el tiempo que tenemos nosotros sacrificados que tienen los negocios en quiebra ni a usted que dice que somos periodistas de quinta ni a todo el que le importa a usted no le importa a todo el que se ha muerto a usted no le importa a todo lo que estamos atravesando como país diger ya exacto el único periodista aquí jamás el único de quinta aquí soy yo a buena honra entonces ahora él como ciudadano como ciudadano de primera exacto le vamos a decir le dejáramos a él que piensa de esa manera que somos de quinta porque criticamos lo que está mal qué pena si este pueblo tuviera en mano estuviera en mano de ese grupo que piensa de esa manera que no son de quinta que no son de quinta con una con un desarrollo de actividades de esta naturaleza que agrede directamente la paz pública agrede todo lo que usted pueda pensar terrorista en estos momentos de de esa propuesta de hacer de la don y un mecanismo de información para el para contrarrestar el kobe a todo lo demás yo se lo dejo a usted de tarea mire si es lo diciendo muchacho que aquí ningún no grato aquí en san francisco de macoria que es que el ayuntamiento debiera declarar todos francisco diciendo aquí no todos somos a don y eso es falso usted podrá ser a don y todo el loco que estaba ahí porque que está ahí tiene que estar loco de la mente porque usted se contagia de ese covio se lo lleva a su abuela o hay que irlo a atender un hospital ahí si no somos a don y verdad otra de las cosas que quiero decir acá es que yo espero que el lunes este joven cuando fuese que va a estar aquí en la fiscalía lo lleven a los a las usis de nuestro país y me gustaría tener un sistema como el que tenemos en china para identificar todo el que estaba en esa caravana para que lo pongan a barrer y a limpiar las salas hospitalarias de nuestro país donde se está combatiendo el cobi grupo de irresponsables y digan todo lo que quieran decir que con la salud de un pueblo no se juega ni con la economía y de toda la gente que ha estado sacrificada casi dos años para que usted esté ofendiendo el que no está de acuerdo con este tipo de rastrería yo voy a yo voy a le prometo ya en la próxima semana traer un comentario sobre un tema que hay en derecho penal que se llama teoría del riesgo permitido porque bien podría caer dentro del tema del cobi es permitido objetiva usted usted sabiendo que puede infectar a otro y esa persona se puede morir usted actúa como si no tuviera nada hay que ver si ese si esa teoría del riesgo permitido en derecho penal puede ajustarse a lo que está pasando con la gente que no teme a salir a la calle o que no teme a estar infectado y salir y quizás a infectar a otro eso yo lo voy a hacer la próxima semana muy bien vámonos vámonos a la pausa a la pausa